Le mandamos un saludo cordial para sonido Mr. Zorro que ya está en sintonía Damas y caballero, este numerito nada más y nada menos de Jorge Toski Toda la banda de Chololita la Bella que nos acompaña hoy en este programa musical Y le mandamos un saludo cordial para sonido Mr. Ratino que nos acompaña, sí señor El número que nos dice Grupo Super T Qué sabroso Jorge Toski Para mi amor Marta De parte de ese viernes de Whiskey Luca Ahí le mandamos un saludo Grupo Super T Venga qué sabroso Le mandamos un saludo cordial para sonido pasión latino Ayán Nueva York Grupo Super T Un saludo para mi compadre Saludos para mi hermanita Saludos para mi hermanita Venga qué sabroso Venga qué sabroso Grupo Super T Saludos para mi hermanita De Jorge Toski De Jorge Toski Los Chupendones Saludos para mi amor Marta De parte de ese viernes de México Como el Coyote Qué bonito tema Grupo Super T Vega Sabroso Salud para Vigo Padre Sonido Pasión Latino Allá en Nueva York Oye Para la familia Martínez Lo dice Rudy Javier Huerta Para Sonido Mixer Y su incorporación Pixo Desde Huiscoluca Saludos Saludos para mi papá Que solo Cristiano se la lleva Lo dice el Fender Grupo Super T Oye como dice Salud para la familia Hernández Macuil Lo dice Karina Con la familia Macuil Rejo Salud para Pedro Vásquez Ahí le va saludos Así iniciamos La radio Evolución Sonidera Salud para Chafael O Rafael Que está Que está de bloco De Chivar Chicabascos Eleva saludos Sonido Mega Boys Ya nos acompaña El Pequeño Gigante Sí señor Próximo dieciséis Dieciséis de junio Nos vemos allá con él Apoyando Con agarrón Sonidero Sí señor Sonido Mega Boys Salud para el despreciado Morros de Del Infierno Barrio trece Salud para sonidos Sonido Tropical Acuario Salud siempre presente Con la evolución Sonidera Oye que sabroso Grupo Super T Salud para la familia Morales Cien por ciento Sonidero Hasta Tenaxico Estado de México Oye estamos en la radio Evolución Sonidera Vamos a ir compartiendo el video Ya estamos en sintonía Facebook Live Triple W La radio Evolución Sonidera Vándame un saludo porfa Para mi Para mi Una para mi hermana Evelyn Para mis papis Que los amo mucho Lo dice Gaby Toda la familia Hernández Lo dice ese Gaby Toda la familia Hernández Salud para sonido rincoroso Desde Nueva York Saludos Toda la familia Ramírez Inalcanzables chicos Patria Esa toda la banda De Cuernavajas Morelos Esa es Santana Y ahora Los chupetones Esa es Santana Que bonito Dale sabor Lo dice Pedro Vázquez Salud para Nieves La güera Que ya no se reporta Salud para Edwin Todos los metiches Siempre le mandamos Sus saludos Vamos a ir compartiendo El video Esos metiches Inalcanzables chicos Patria Por ahí Por favorcito Toda la banda De Cuernavajas Morelos Ya nos acompañan los Dragones de la Ribera Israel Toda la familia Rojas Grupo Super T Salud para Mija Jessy Y esposa La Coña Venga dice Salud para Sonidos Zeus Toda la banda De La Pasilla Aquí en Los Ángeles California Grupo Los Chupetones De Jorge Tosque Saludo A Sonido Chapocero Hasta Toluquita La Bella Lo dice mi compadre El Fender Ahí está En sintonía En este programa Nada más y nada menos En la radio Evolución Sonidera Sidera